El cuerpo del fiscal antidrogas Marcelo Pesci, asesinado a tiros el pasado martes en la isla Barú, cerca de Cartagena, fue recibido en su natal Paraguay por integrantes del gobierno y sus familiares. El fiscal Francisco Barbosa afirmó que hay un centenar de pruebas recaudadas que están siendo analizadas por las autoridades en Colombia. Bajo una fuerte llovizna, los restos del fiscal antidrogas Marcelo Pesci fueron recibidos con honores en el espigón presidencial del aeropuerto internacional Silvio Petirrossi en Asunción. En horas de la madrugada, luego la carroza fúnebre con el ataúd cubierto con una bandera de Paraguay fue trasladado en medio de una caravana a un salón velatorio en la capital paraguaya. El viernes varios familiares, amigos y colegas le rindieron tributo a Pesci en las calles en una marcha denominada La Valentía y el Coraje. Es la primera vez que ocurre un hecho de esta magnitud y me golpeó muy fuerte porque Marcelo era una persona muy querida dentro de la institución. Todos los homenajes serán insuficientes para todo el legado que él nos deja como compañeros, él nos deja el legado de la fuerza, del coraje. Las autoridades han ofrecido una recompensa equivalente a unos 488 mil dólares por información que permita la captura de los asesinos. Las exequias del fiscal Pesci se llevarán a cabo este domingo. Gracias.